Precisamente ante el Consejo Municipal, la empresa contratista y la interventoría respondieron las inquietudes que algunos corporados manifestaron con relación a las demoras en las obras. En términos generales se vio un descontento en los concejales por el no avance y culminación de los trabajos que permita la entrega del escenario deportivo a la comunidad. Porque veo por allá que hablan de que hubo una prórroga que llamaron la atención que porque la maquinaria no la habían podido conseguir o tenían problema. Pues yo ahí sí le digo, si el contratista contrató poniéndola la maquinaria, problema de él, pero él tiene que ponerla. Si me entendés, o decirle va a suspender porque la maquinaria, porque la maquinaria me puso problema. Segundo, que porque las redes eléctricas estaban sobredimensionadas, entonces yo no sé entonces qué estadio verificaron antes de contratar. Eso es trabajo del contratista. Tercero, que la base granular, que las distancias, que entonces, que problemas para colocarlas, que el tiempo, que tal cosa. Me da la impresión, con todo el respeto, es o la empresa contrató satelitalmente o no conocía en campo. Considero que sí hay mucha falta de planeación antes de entrar. La plata ya estaba, que era lo más importante, era el recurso. ¿Por qué tanta demora de esta obra? Primero que todo, usted ha manifestado ahorita que por el clima, que hay muchas lluvias, pero es que venimos de un fenómeno del niño. Aquí no hubo, aquí no hubo, que uno dijera, uy, que ahorita sí estamos en invierno, ahorita en este momento. Entonces, en este momento que estamos en invierno, ustedes están parados. Entonces, o sea, yo ahí sí le revierto lo que usted nos acaba de decir, porque venimos de un fenómeno del niño, y por qué parada la obra, si también teníamos los recursos ya asegurados. En la exposición que acabaste de hacer anterior, entonces, ahora veremos los sobrecostos que implique por el problema de la maquinaria. Pues sí, me parece inaudito. Es que cuando uno cotiza una obra, es porque tiene la maquinaria, tiene el músculo financiero para los trabajadores, prestaciones de todo. Y vos como interventor, con todo el respeto que me merece, vos ya estás asumiendo, vamos a ver qué sobrecostos presenta el contratista con respecto al problema de la maquinaria. Me parece inaudito, inaudito pues. Algunos concejales manifestaron que esperan efectivamente que las obras se entreguen en las fechas estipuladas, no obstante, para otros parece imposible ver los trabajos terminados el 21 de junio. Ingeniero Jorge, Iván López, bienvenido a este recinto y a todo su equipo de trabajo. Yo sí tengo fe de que nos lo van a entregar, ¿por qué? Porque el cerramiento lo pueden hacer alterno con lo de la nivelación, la instalación de la grama sintética y la luminaria. O sea que aquí tiene un voto de confianza, porque yo sé que a veces se presentan estas situaciones, pero se puede llegar a cumplir y más hoy. En realidad la obra tampoco va a ser el 21 de junio, porque mire que usted dice, doctor, que serán otros detallitos adicionales que hay que tener. Y damos una fecha de inauguración tentativa, que además sería el ente competente para direccionar esa inauguración. Pero usted dice, a mi agosto, porque uno terminar la obra es entregar la obra a satisfacción. A satisfacción es que ya la obra terminó en su totalidad. Entonces a mí sí me deja como con la duda, no va a ser para el 21, sino que va a ser para agosto, para mí, con todo respeto. Es que la concejal Rosalba tiene toda la razón en el momento que dice que la inauguración, ¿para cuándo? El ingeniero muy respetuosamente nos dice que para agosto. Entonces si hacemos cuenta, son dos meses más. Y usted dice que son cositas, ingeniero, y esas dos cositas, mire que nos está yendo hasta dos meses, porque usted dice que por ahí para la segunda semana de agosto, entonces la gente vuelve y se preocupa por eso. Porque mire que dicen que para el 21 de junio hay cosas que satisfacen y otras cosas que le dejan aburrido a uno, ingeniero, con respeto. Maquinaria parada totalmente ahí y llenando los filtros a punta de carretilla, teniendo pajarita y todo ahí, ahí pues parada haciendo nada. Lógico que si diario, o sea, con esta maquinaria así parada se va a perder mucha plata así. Ya pues no sé cómo estará realmente el contrato, si al contratista realmente le da para estar sosteniendo un gasto de estos. Otro aspecto que fue motivo de debate fue la tercerización, ya que el municipio contrató con la provincia de La Paz, esta a su vez subcontrató con otra entidad y esta finalmente nuevamente subcontrató con el que hoy está ejecutando las obras. Igualmente, las versiones que se han dicho sobre la grama sintética que se instalará. Que realmente esas cosas a uno sí le parecen muy tristes, pues, que los contratos del municipio tengan que pasar antes de llegar al contratista por otras dos manos, pues. A mí personalmente me dio toda la desconfianza del mundo porque es una obra de 3.387 millones que los ciudadanos sonzoneños llevamos mucho tiempo esperando que se hiciera, que se le han hecho cositas al estadio, que primero el cerramiento, que ahorita lo de la grama sintética, luego escuchamos decir que no se había puesto porque era una grama que venía importada, ya escuchamos que no, que sí tiene algunos elementos importados, pero es una grama nacional, pues que es nacional, acabamos de escuchar. Entonces, todas esas cosas a mí personalmente me generan mucha desconfianza. Lo de la sintética sí me preocupa porque si el día que fuimos a la visita nos dijeron que la tenían en una bodega en Medellín y que estaba al 100%, que ya la tenían toda. Entonces, sí, muy bueno aclarar qué es lo que pasa. Pero aquí el inconformismo de las comunidades es por la necesidad que se tiene del escenario deportivo, porque significa demasiado para los sonzoneños el estadio, Héctor Urrán, demasiado que significa. Entonces, si la gente está esperando y no es el 21, entonces, como lo dijeron, entonces, ¿para cuándo? En todo informe que dan, dan un plazo. Bueno, ¿usted está seguro que para el 21 está lista la obra? En un informe nos dijeron, está en Puerto la grama. Al otro informe, ya está en Medellín. Y no sabemos de dónde está. Siempre nos ponen una fecha para entregar el estadio. Venimos desde el 31 de diciembre y va a dónde vamos. Y digamos, los jóvenes esperando el estadio. Esto me hace acordar lo mismo de la placa huella del Rolal, que esperando, iban a dar vueltas, eran cuatro trabajadores, y así está allí, cuatro trabajadores con una carreta. Hoy fue al estadio, estaba cerrado, no dejaron entrar. Pues, está cerrado. Y yo, sí, hay una máquina emparejando, ¿cierto? Pero como está la obra hoy, para entregarlo en 20 días, no, diganos la verdad, hay una vez. Porque sí, la gente está esperando el estadio, hermano. Y aquí vinieron y nos dijeron que el tapete estaba comprado. Que nos, que nos, yo les dije, que no, yo personalmente dije, ¿por qué no nos muestran las facturas? Y en ningún momento nos mostraban las facturas. Entonces, yo no entiendo por qué a estas alturas, por decir algo, por qué a estas alturas no está el tapete aquí en nuestro municipio ya. Entonces, o sea, a mí me queda mucha duda de este contrato y esta demora. ¿Por qué hago esta intervención? Porque es que tenemos parados un montón de jóvenes, un montón de personas adultas. Pues, yo ese acta de avance, diría, como empresa interventora, me generaría mucha preocupación. Mucha preocupación, porque estamos de octubre a mayo, ¿cuántos meses van? Y ese 50% que se giró para esa grama sintética, que no la hemos visto, que no la hemos visto, pues, afortunadamente, la administración entrante no ha hecho más actas de avance, afortunadamente. ¿Hay la garantía que esa grama realmente llega a Sonzón o ya llegó? Bueno, yo personalmente me atrevo a decir que estoy hablando sobre lo que he visto. Nada de avance, pero es nada. Quiero dejar constancia de eso. También me da mucha tristeza que faltan obras, digamos, de contratación todavía, porque el doctor dice, eso no lo han asignado. ¿Cómo vamos a inaugurar una obra que no está terminada? No, no, no emboemos los sonzoneños. Gracias. Gracias. Gracias.